Yo, ¿qué es lo que? ¡Antra! Dime a ver. Aquí, ya tú sabes. Chacho, si tú superas quién tienen a un hombre tuyo en la boca de ellos, pay. Coño, la gente sí son hipócrita. Después uno lo ayuda y mira cómo aquellos andan hablando de uno. Bien, hijo de puta. No puedo creer, ellos no fueron real. No puedo creer, ellos no fueron leal. Después que lo ayudé, ahora me decían el mal. Después que lo hice, gente, ahora todos se me virán. No puedo creer, ellos no fueron real. No puedo creer, ellos no fueron real. Después que lo ayudé, ahora me decían el mal. Después que lo hice, gente, ahora todos se me virán. Tengo dinero en el banco, tengo una finca en el campo, wow Tengo una mujer al lado cada vez que me levanto, wow Tengo una chori que dice, papito, tú sabes, te quiero, wow Y cuando yo estoy en mi cuarto, tú sabes que a ti te hace, wow Yeah, 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 yeah Ya llegaron los cheques Diez millones en una cuenta Seis millones en otra cuenta Y si tú quieres a la cuenta Comenzamos en los noventa Ya el antra, tú sabes, se buscó Y el corillo el bloque con él se lo llevó No puedo creer, ellos no fueron real No puedo creer, ellos no fueron leal Después que lo ayudé, ahora me decían el mal Después que lo hice, gente, ahora dos se me virán No puedo creer, ellos no fueron real No puedo creer, ellos no fueron leal Después que lo ayudé, ahora me decían el mal Después que lo hice, gente, ahora dos se me virán If I got a bitch, you got a bitch Now we lit, lit Si yo compro un carro, tú compro un carro, got the same way Brillamos demasiado, los heroes lo tenemos, eh Y si alguien aquí se pasa, lo baremos con la stick Más dinero, más problemas Comenzamos a caretas Y a tu amigo nos respetan El amor se vuelve de más ¿Cuánto fue que el antra se buscó? ¿Cuánto fue que a ti te repartió? Un palomo con envidia lo computó Tú supiste qué pasó, ese maldito se viró No puedo creer, ellos no fueron real No puedo creer, ellos no fueron leal Después que lo ayudé, ahora me decían el mal Después que lo hice, gente, ahora dos se me virán No puedo creer, ellos no fueron real No puedo creer, ellos no fueron leal Después que lo ayudé, ahora me desean el mal Después que lo hice, gente, ahora dos se me miran